Hola, bienvenidos a Lodoc. Estamos iniciando en esta tarde este espacio que lo hacemos con todo el gusto y con todo el cariño para las personas que nos ven en casita. Hoy vamos a hablar de animales de compañía porque también precisamente hay consultorio médico para ellos. Hoy tratamos el tema de la esterilización de las mascotas. Cuando decidimos tener esa mascota, ese animal de compañía, surgen muchas dudas frente a este tema y hoy lo vamos a ampliar con la médica veterinaria Juliana Valencia, con quien estamos ya mismo para precisamente tocar ese tema, sobre todo muy enfocado a los perros y los gatos. La invitación, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud y la quiere compartir con nosotros, nos llama al 268-6033 o nos escribe a través de nuestras redes sociales arroba telemedellín con el numeral alodoc y resolvemos esas inquietudes en esta media hora. Así que bienvenidos. Muy bien, una de las decisiones más importantes yo creo que tiene el dueño de una mascota es precisamente, primero pues obviamente decidir tener una mascota en casa, que eso no es cualquier decisión, vamos a partir de ahí. Y luego si esteriliza o no a su mascota, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué puede evitar? ¿Cuáles son los beneficios? Hoy lo hablamos precisamente con Juliana Valencia, como les estaba anunciando, ese tema de hoy, esterilización en las mascotas. Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la esterilización en todos los animales tiene todas las ventajas del mundo. Primero, en la parte de comportamiento, porque si tenemos un gato, por ejemplo, si el gato macho no está castrado, se nos va a orinar por toda la casa porque él debe marcar su territorio, entonces empiezan con problemas de comportamiento después de la pubertad. Si lo hacemos antes de la pubertad, vamos a evitar ese tipo de cosas. Si es una hembra, pues obviamente la reproducción como tal, pues que tenga muchos cachorros, obviamente hace que eso sea un gran problema para la familia, porque van a llegar muchos más integrantes a la casa y muchas veces son animales que no sabemos en manos de quién van a quedar y aumenta pues el, como tal, el maltrato animal. En las perras evitamos mucho el cáncer de mama, los piómetras, que son infecciones en el útero, porque cuando ellas presentan varios calores, obviamente empiezan a poner, a tener un poquito más de contenido en el útero, entonces les da piómetra. Muy bien, aquí estamos viendo precisamente este gráfico donde hablamos de la esterilización, cómo es en los machos y en las hembras. Yo te preguntaba precisamente al inicio de este espacio si es mejor esterilizar al uno o al otro. Por ejemplo, aquí vemos la esterilización es un procedimiento en el que se extraen los órganos reproductores, en los machos se estirpan los estípulos y en las hembras, además de los ovarios, se puede extraer también el útero. Pero entonces la pregunta, si tenemos macho o hembra, no importa el sexo, ¿es bueno esterilizarlos? Realmente lo ideal es esterilizar a los dos, porque independientemente de la parte de comportamiento, también estamos previniendo enfermedades con este tipo de procedimientos. En las hembras, evitamos lo que hablamos del cáncer de mama y el piómetro en las dos especies y en los machos, el cáncer de próstata. Entonces, a medida que nosotros tenemos un animal que está bien cuidado, realmente es un animal que debe estar esterilizado. Y seguramente surge una pregunta, Juliana, y es si esto hará daño al animal, ¿en qué consiste ese procedimiento? ¿Es un tema ambulatorio? ¿Se le pone anestesia general? Pues no sé cómo funciona para los que no tenemos más... Bueno, realmente en las hembras es un procedimiento que es un poquito más complejo, porque dura más el procedimiento, pero realmente son procedimientos muy cortos, donde se extirpan los ovarios y el útero. En otros países hacen solo la extirpación de ovarios y son incisiones demasiado pequeñas. Obviamente siempre se debe hacer unos procesos antes de las anestesias, que es como lo más riesgoso, porque hay que evaluar cómo está su hígado, su riñón, sus células sanguíneas, para ver si ellos sí aguantan un proceso anestésico. Pero es un procedimiento que se hace todos los días, es de los procedimientos más seguros, pero obviamente puede haber un porcentaje de pacientes que puede presentar complicaciones, pero son muy bajitos. Bueno, ¿y cuándo es ese momento adecuado? Porque claro, puede que tengamos una mascota que la cuajamos desde pequeña, entonces, ¿cuándo es la edad adecuada? O incluso hay personas que adquieren sus mascotas estando más mayores. ¿Podemos explicar un poco cuándo es el momento para esterilizarlos? El momento ideal es antes de la pubertad, ojalá a los cinco meses, cuando ya hayan terminado su plan de vacunación. Si obviamente nosotros no tenemos el acceso, pues no tenemos nuestro gato o nuestro perro cuando está mayor o antes de los cinco meses, pues es mirar el veterinario cuando te lo recomienda, ¿cierto? Porque hay animales que pueden llegar con enfermedades de base o muy deteriorados, donde uno primero tiene que recuperarlos y después pensar en un proceso quirúrgico. Pero si los tenemos desde cachorros, lo ideal es a los cinco meses. Bien, Juliana es una defensora de esto, ya dice que tiene muchas ventajas precisamente esterilizar a las mascotas. Vamos a empezar con esas ventajas que tiene esterilizar a los perros, porque ya hablamos de perros y de gatos. Ahí vemos en pantalla que evita tumores testiculares y reduce el riesgo de cáncer de próstata y otras infecciones. Sí, generalmente, pues aparte del cáncer, que uno lo puede ver ya obviamente en perros mayores, también cuando ellos tienen cópulas con muchas perras, hay una posibilidad mucho más alta de presentar tumores venereotransmisibles. Entonces, es un tumor que realmente en nuestro medio es muy común, es algo muy común y empieza obviamente a crecer un tumor en el glande y son animales que pueden dejar de orinar, eso duele mucho. Y si no se trata adecuadamente, obviamente puede llegar a la muerte del paciente. Bien, reducen la posibilidad de tumores, de hernias alrededor de las nalgas, que son habituales en perros de avanzada edad sin esterilizar. ¿Esto suele ocurrir cuando son más mayores? Lo que pasa es que la próstata de los machos, de los perros, está a todo alrededor de la uretra. Entonces, cuando esta crece, obviamente, perdón, sí de la uretra, entonces aprisiona muchísimo la uretra y adicional crece y hace como una presión con el colon. Entonces, como ya el colon no tiene suficiente espacio para evacuar, la materia fecal se va acumulando. Entonces, la materia fecal tiene que salir por algún lado, entonces a veces hacen unas pístulas que son demasiado dolorosas y son tratamientos que son bastante complejos, pero esos ya son pacientes, pues, mayores, mayores de nueve años, pero uno puede evitar este tipo de enfermedades castrando el paciente a tiempo. Por decirlo de alguna forma. Nuestros televidentes son protagonistas en este espacio, Juliana. Así que vamos a saludar a María Ospina. Ella nos está llamando desde Río Negro. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Primero, obvio, felicitarlas por el programa porque todas las temáticas que trabaja Telemedellín en este horario son sencillamente maravillosas, es un horario muy bueno. Gracias, María. La pregunta mía es, tengo un gatito. Él, obvio que lo esterilizaron y le afecta mucho, pues, la anestesia porque ya le han puesto dos veces. No sé si cuando lo operaron de cálculos renales pudo haber sido consecuencia de la esterilización o no. Y le da muy duro la anestesia porque aún le parte el alma a esos animalitos y es que a borrachitos casi se silla, eso clava la cabeza y se en la coquita del concentrado y a uno de los otros le parte el alma. Entonces, mi pregunta es, los riñones, ¿por qué son afectados en los gatitos? Y muchas gracias, doctora. Felicitaciones por tener esa alma tan entregada a los animalitos que tanto amamos. Gracias, María. Gracias por ese mensaje tan lindo. Qué dulce la manera de hablar de María. Se ve que tiene una mascota hermosa que adora, precisamente un gato. Vamos a ver qué le podemos decir. Bueno, eso es un tema un poco más complejo. Obviamente, los pacientes felinos sufren mucho de los riñones por sus dietas. Generalmente, las dietas cuando son concentrados, que no son de calidades muy altas o a nivel genético, tienen una predisposición a tener cálculos en el riñón, obviamente sufren mucho. Y como obviamente la anestesia necesita tener una excreción renal, si el paciente tiene una inflamación por un cálculo, obviamente puede que la anestesia dure más tiempo en el cuerpo y el paciente dure más días como dormido. Entonces, lo ideal de estos pacientes, si se necesita anestesiarlos, es que estén en clínica, hospitalizados, el tiempo, hasta que estén completamente despiertos. Perfecto. Vamos a seguir avanzando con esas ventajas de esterilizar los perros. Puede reducir los impulsos agresivos naturales, lo que disminuye la probabilidad de que la mascota se haga daño peleando, que lo comentabas también ahora, y evita que el perro vagabunde lejos de casa en busca de pareja. ¿Qué pasa eso? Sí, eso, en los perros realmente ellos tienen que competir, porque ellos, pues si hay una sola hembra y hay cinco machos, que generalmente uno ve en la calle ese tipo de cuadros, obviamente ellos tienen que mostrarse el más fuerte es el que gana, pero ahorita en una de las curiosidades vamos a ver que todos pueden ganar ahí. La cosa es que la testosterona como tal puede generar un comportamiento más agresivo, y por eso muchas veces en las razas que son más grandes o que supuestamente son potencialmente peligrosas, lo digo supuestamente porque depende mucho de la persona que lo críe, y si uno los castra antes obviamente uno va a tener y va a disminuir ese comportamiento. Perfecto, eso, el comportamiento, y aquí lo pone, puede mejorar comportamientos indeseables como que marque su territorio, que intente montar objetos o personas. La esterilización favorece también en esa línea. Vamos a continuar con las ventajas de esterilizar los gatos, estábamos hablando de la de los perros, así que en este momento entonces vamos a ampliar un poquito el tema de la esterilización en gatos. Es distinto si es en machos o en hembras, más o menos aquí tenemos en este gráfico especificados algunos. Hablemos de, por ejemplo, de los machos. Bueno, de los machos muchas veces es porque ellos vagabundean y obviamente están buscando una hembra, y en esas peleas que pueden tener ellos pueden adquirir enfermedades virales como la leucemia densida, que son enfermedades que obviamente son, pueden llegar a ser mortales en un tiempo donde disminuye mucho la longevidad del paciente y obviamente son animales que pueden ser mucho más enfermos. También, obviamente, pueden sufrir accidentes, ¿cierto?, porque ellos a veces son nerviosos y si se salieron de la casa porque se quieren reproducir, pues alguien les puede pegar o los puede coger un carro, ¿sí?, o obviamente se pueden aporrear en algún lugar. Entonces, pues yo creo que el hecho de que los castremos, si ellos no salgan, aumentamos la longevidad y la salud de los pacientes. Y el tema, por ejemplo, de que reduce la probabilidad de que orine donde no debe, los gatos normalmente en suareneros, en sus necesidades, pero eso de la esterilización propicia esto, ¿se reduce esa probabilidad de que lo haga donde sea? Total, ellos son, ellos tienen que marcar su territorio y todo su territorio tiene que oler a ellos porque ellos tienen que mostrar las feromonas a las hembras, entonces, muchas veces la gente dice, pero es que mi gato es muy cochino porque se orina en cualquier parte, y realmente tiene que haber un error en el manejo que uno hace con ellos, o no lo castraron a tiempo, o es un gato que está enfermo y es un gato que tiene la vejiga inflamada, entonces hay que consultar con el veterinario porque un gato normalmente no orina por fuera de la caja. Muy bien, Juliana, y ya en las hembras, pues ahí tenemos que las hembras, la castración elimina el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con los ovarios, el útero, y pues puede reducir también el interés en los gatos machos. Total, sí, hay una cosa también muy importante en las gatas y es que si uno las castra antes de la pubertad, uno puede reducir más o menos entre un 95 y un 100% la presencia de tumores mamarios, la cosa es que los tumores mamarios en las gatas es mucho más metastásico y puede ser más agresivo en las gatas que en las perras, entonces eso también nos ayuda mucho. Bien, hoy estamos aprendiendo precisamente con Juliana Valencia, médica veterinaria, acerca de ese tema de la esterilización de las mascotas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tenemos mucho más para contarles. Hoy aprendemos acerca de la esterilización en las mascotas con Juliana Valencia. Estábamos hablando de algo bien importante. Hablamos de esterilización, pero también existe el tema de la anticoncepción en las mascotas. Hablemos un poquito de eso. Si yo decido que no quiero esterilizar a mi mascota, ¿puedo utilizar un método anticonceptivo con ella? ¿O qué pasa ahí? Sí, ese es un tema demasiado... Para nosotros los veterinarios está contraindicado completamente aplicar cualquier tipo de anticonceptivo. ¿Por qué? Porque todos estos problemas que estamos diciendo que evitamos con la castración, el hecho de aplicar un anticonceptivo es como si aceleráramos el proceso. Entonces, son pacientes que les da tumores mamarios, pero los tumores mamarios son impresionantes. Los piómetros son cosas exuberantes, muchísimo más que si esperáramos a que aparecieran con la edad, pues con el tiempo. O sea, se puede acelerar un proceso aquí de enfermedad innecesariamente. Exacto. Entonces, está completamente contraindicado. Ya si queremos de pronto interrumpir una preñez no deseada, ya realmente tiene que ser con un médico veterinario que mire cuánto es el tiempo de preñez y qué medicamento utilizar. Pero mucho cuidado con todos los anticonceptivos porque son completamente contraindicados. Bien, nuestros televidentes nos llaman al 268-6033, pero también nos dejan sus preguntas en redes. Y precisamente vamos a ver una que nos dejan en este momento. Y es si este es un procedimiento costoso en el tema de la esterilización. Realmente, para los beneficios, uno tiene que tener un balance entre costo y beneficio. Y todos los beneficios que se tienen, obviamente lo hacen un procedimiento que no es tan costoso, ¿cierto? Todo depende de los materiales que use el médico veterinario, del tipo de anestésicos, de todo este... Como en todo, ¿cierto? Todo depende de dónde se haga. La idea es que siempre sea por un médico certificado en una clínica certificada y no en cualquier lugar donde pueda correr riesgo, obviamente, nuestra mascota. Para esto siempre hay que hacer unos exámenes previos, ¿cierto? Entonces, estos exámenes nos permiten ver qué tan seguro es el procedimiento con la mascota. Entonces, siempre, siempre que van a hacer un procedimiento, siempre hagan un análisis antes. Claro. Hay muchos mitos y realidades. Podemos desmontar algunos aquí, precisamente con el tema que traemos. Se piensa que esterilizar las mascotas hace que engorden, que suban de peso. ¿Eso es verdad? Realmente no, no es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Todos, a medida que vamos creciendo, el metabolismo va disminuyendo. No quemamos las mismas energías que cuando estábamos pequeños, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una sobrealimentación o damos una comida que no regula las calorías en los pacientes, obviamente vamos a tener un sobrepeso con el tiempo. Entonces, si son pacientes que son sedentarios, comen más de lo normal y su metabolismo cambia, obviamente puede haber un proceso de obesidad. Y si la genética también le ayuda. ¿Qué otros mitos hay alrededor de esto? Bueno, hay uno que es muy común y generalmente uno lo siente mucho con los hombres y es, yo no voy a castrar a mi perro o a mi gato porque le voy a quitar la virilidad. O sea, o le voy a como abortar ese deseo de macho. Y eso realmente es algo muy equivocado porque los perros tienen eso, una necesidad de reproducción, más no como ese placer que siente el humano. Porque es más, cuando ellos tienen la cópula como tal, es muy dolorosa porque ellos se quedan pegados. Entonces, muchas veces eso les duele, ¿cierto? No es que sea lo más placentero del mundo. Entonces, sí es bueno realizar la castración. Bueno, Juliana, vamos ahora a unas curiosidades particulares de los perros y de los gatos. Aquí vemos en este gráfico esas curiosidades en los perros. Vamos a empezar por ahí. Las hembras de perro no tienen menopausia. Las hembras caninas pueden parir hasta 19 cachorros, más o menos en promedio. Una perra puede quedar preñada de varios machos. Esto me parece muy curioso y quiero que ahorita lo amplíes. Las hembras caninas se aparean con sus hijos, padecen embarazos psicológicos y pueden amamantar a cachorros de otras especies. Hablemos un poquito de todas estas curiosidades que hay alrededor de los perros. Bueno, por ejemplo, el número de cachorros depende también mucho de la raza y el tamaño y también de cuántas cópulas tuvo la perra en el momento en que estaba en calor. Entonces, por eso es que muchas veces las montas, cuando son montas deseadas, pues hacen que sean mayor número y en un tiempo como de tres o cuatro días. Es más, los cachorros pueden nacer de edades diferentes, ¿cierto? Y hay una curiosidad, y es que si una perrita, por ejemplo, está en la calle, puede quedar embarazada de varios perros. Entonces, si un día la cogió uno, a las tres horas la cogió otro y así, ella puede quedar embarazada de varios perros. ¿Y eso lo determina precisamente el veterinario cuando nacen esos cachorros y son de razas distintas? ¿O cómo se llega a saber que efectivamente a esa perra la cogieron distintos perros? Es muy difícil, por ejemplo, si son criollos, porque la genética de un criollo tiene 50.000 genes, entonces pueden salir perros de todos los colores, tamaños y formas. Entonces, es bastante complejo. Ya tendría uno que hacer, pues es como un análisis genético y realmente aquí en Colombia es un poco complicado. Hablemos de las curiosidades de los gatos, si te parece, Juliana. Ahí las tenemos. El embarazo en gatos dura 63 días. La gata aumenta entre 1 y 2 kilos de peso. La temperatura disminuye justo antes del parto. Las camadas suelen ser de 3 a 5 gatitos, es menos que los perros. La madre ayuda a los gaticos a nacer y el comportamiento sexual de los gatos es similar a los humanos en cuanto al cortejo, al juego presexual. Bueno, ahí, por ejemplo, en el embarazo de los gatos pueden ser de 59 hasta 69 días, dependiendo de la raza, dependiendo de cuándo fue el último cachorro que se engendró, ¿cierto? Ellas sí aumentan bastante de peso. ¿Pasa lo mismo que con los perros, que también pueden quedarse preñadas de distintos gatos? Sí, también puede pasar. La temperatura en las dos especies, siempre el día del parto baja, un grado más o menos, y se debe tomar la temperatura rectal, ¿cierto? Entonces, si hay un grado más abajo, generalmente uno ya dice, hoy es el día del parto. Las camadas son de tres a cinco gatos, pero si es una criolla recogida, tienen por ahí seis, ocho, y a veces se vienen con... Cada vez más. Sí. Y la cosa, una de las curiosidades es que ellas pueden quedar preñadas en la lactancia. O sea, ella puede estar con sus cachorros y puede quedar preñada, por eso es súper importante, si estamos cuidando una gata con bebés, no dejarla salir, porque obviamente nos va a volver a quedar preñada. Y se deben de castrar por ahí, al mes y medio de los que tengan los bebés, más o menos un mes y medio. Bueno, hoy estamos aprendiendo acerca de la esterilización de mascotas y sobre todo queremos también dejar un mensaje, Juliana, frente al control poblacional y el maltrato animal, porque de todas formas, este tema de la esterilización también creo que va en esta línea, ¿cierto? Sí, total. Vamos a dar ese mensaje. Por ejemplo, en los gatos, si vamos a hacer una comparación y queremos ayudar muchos animales, es mucho mejor esterilizar, porque si tú esterilizas una hembra más o menos de tres a cuatro años, puedes estar salvando cientos de gatos, cientos, o sea, son exponenciales las crías de las gatas. Y cuando castras un macho, pues obviamente es mucho más, porque un macho puede estar hoy con una hembra, mañana con otra, mañana con otra, entonces se vuelve una cosa de locos. Muchas veces los gatos consiguen unos hogares divinos, realmente hay familias demasiado lindas que los gatos y los perros se vuelven parte de la familia, pero no todos tienen esa suerte y la mayor cantidad de pacientes que nacen están en la calle, están maltratados, tienen hambre, no todos tienen la suficiente comida. Cuando es en ciudades costeras o en otro tipo de pueblos, ¿cierto? Vemos muchos animales en la calle, entonces ahí también estimulamos mucho la adopción, más que la compra, porque realmente hay muchos animales que nos necesitan. Por supuesto, bueno, ese es el mensaje que nos deja hoy Juliana. Yo creo que hemos abordado el tema lo mejor posible. Agradecerte por estar con nosotros esta tarde aquí en el Lodoc. Y pues tus redes sociales han estado apareciendo, pero si las quieres decir, igual las personas que nos están viendo querrán de pronto tener contacto contigo y saber más curiosidades y cosas importantes acerca de sus mascotas. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Espero que les haya servido bastante este encuentro y que hayamos respondido muchas dudas, pero si tienen alguna duda adicional, nos pueden escribir en arroba la clínica del gato en Instagram o nos encuentran en Facebook también en la clínica del gato y por los mensajes nos pueden reportar si necesitan ayuda de algo y nosotros con muchísimo gusto les responderemos. Gracias Juliana por estar con nosotros esta tarde y gracias también a todos ustedes allí en casita por acompañarnos. Regresamos nuevamente el lunes con más temas de interés en Alodoc. Recuerden que todo va a estar bien. Manéjense bien este fin de semana. Es el Día de la Amor y la Amistad a celebrar. Un abrazo. Gracias. Gracias por ver el video.